Hola amigas y amigos, hoy en lo más vendido tenemos el aspirador limpiacristales Vileda Windomatic, ya que es un aparato con el que vas a lograr un ahorro importante de trabajo y tiempo. Es la forma más sencilla y rápida de limpiar cristales y otras superficies lisas. Su cabezal es flexible, para penetrar en bordes y esquinas. El depósito de agua es fácil de desmontar y lavable en lavavajillas. No gotea. Lleva una batería recargable de larga duración. Su peso es de 640 gramos. El limpiacristales Windomatic está especialmente diseñado para limpiar ventanas, espejos, mamparas, azulejos y mesas de cristal. Como puedes ver tiene una valoración media de 4 sobre 5 con 448 opiniones de clientes. Hacemos clic en las opiniones de clientes. Es fantástico. Práctica en cristales ventanales desmontables. Es fantástico. Mejor este. Muy útil. Sin ser impecable funciona bastante bien. Está bien. Es como la típica goma, pero al aspirar no caen los goterones al suelo. Satisfactorio. Es lo que esperaba. Rapidez y eficiencia. Como puedes ver, la mayoría de los comentarios son positivos. Vamos aquí arriba y nos dice que tiene 43 comentarios de 1 estrella y 31 de 2, que son las opiniones negativas. Y luego por contra tiene 34 de 3 estrellas, 115 de 4 y 225 de 5. Las opiniones positivas son mucho mayores que las opiniones negativas, lo que quiere decir que estamos ante un buen producto. Vamos a la página anterior y vemos que el Vileda Windomatic tiene un precio de 34,99 euros. Te ahorras 25 euros ya que está con el 42% de descuento. Si estás interesado en comprar un aspirador limpia cristales Vileda, te aconsejo que le compres en Amazon por dos razones. Una porque tienen unos precios estupendos y la segunda porque si no estás satisfecho con tu compra te devuelven el dinero. Por eso son los números 1 en comercio electrónico. También te recomiendo que te decidas ya y le compres ahora mismo, puesto que en Amazon los precios varían bastante y es muy probable que si tienen descuento y le quieres comprar otro día, el precio sea más caro. Si quieres ir a esta página, haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo.